¿Cómo ves a España de cara a este Mundial? Ya es un hecho histórico el que esté allá y pienso que la primera fase, con dificultades y evidentemente sufriendo, pero sí que es factible que España pueda pasar. Los rivales son Costa Rica, Brasil y Corea. ¿Quién nos va a dar más guerra? Brasil, por supuesto, es una de las favoritas. Siempre tiene ese nombre por su número de participaciones y por la calidad de sus jugadoras. Y yo creo que el rival un poco así incógnita y escondido es Corea, que es un equipo que físicamente es muy fuerte, son muy disciplinadas y trabajadoras. Y yo pienso que es como un rival encubierto. No se tiene muchas referencias, pero pienso que a priori va a ser el principal rival de España. Este es un Mundial plagado de estrellas. Aparte de Vero Boquete está Marta Vieira, Abby Wambach, Nadine Kessler. Va a ser un Mundial muy atractivo y muy competido. ¿Quiénes van a ser los favoritos? Bueno, siempre por nombre y por participaciones Estados Unidos. Yo creo que Alemania también, también alguna selección nórdica. Y bueno, a ver si Brasil también se cuela por ahí. Y esperemos que España pueda dar la sorpresa por lo menos y pasar la fase. Pero yo pienso que es un Mundial que viene en un momento muy chulo a nivel de fútbol femenino, del nivel que se está viendo en el mundo a raíz del fútbol femenino y creo que será bonito. Se da el caso de que España cuenta con hasta 10 jugadoras del Barça. ¿Crees que en ese sentido el Barça está un poco por encima del resto? ¿Crees que es significativo este dato? Bueno, es significativo en el sentido de que también es el campeón de liga y evidentemente coges jugadoras del equipo que más en forma está. La verdad es que pienso que sí, que puede ser favorable el hecho de que haya tantas jugadoras porque también se compenetran mejor y se conocen. Y a la hora de competir, pues evidentemente. Pero bueno, eso no quita que en España haya muy buenos equipos. Se tiene el Atlético de Madrid, el Valencia también y creo que el Atlético de Bilbao también es uno de los equipos referentes. Yo pienso que jugadoras hay para dar y tomar. Evidentemente van las que van. Quizá también hemos echado en falta alguna otra que no ha sido llamada. Pero bueno, al final son las que tienen que ir y ya está. María Natalia, pues muchas gracias por acompañarnos en este Mundial de Canadá. Gracias a vosotros.